Gracias Quien pudiera callar en esta noche Como el que bebe el vino de la nada Mirarse en el espejo del ascenso Ver un rostro extraño que da miedo Y salir a la calle con bufanda Acelerando el paso sin poder evitar La sensación incómoda de ser perseguido Al oír los pasos de un desconocido Y semblando de frío meterte en un portal Subir las escaleras silenciosamente Hasta llegar a un piso determinado Para soír zumbas ¡Centir zumbas! ¡Centir zumbas! ¡Centir zumbas! Que es que el mundo va a explotar La pistola en puñal A la puerta se llama ¿Dónde espera la víctima? ¿Dónde espera la víctima? ¿Dónde espera la víctima? ¿Dónde espera la víctima?